Buenas tardes para ti, Yonel. Gracias por la oportunidad. Estamos viviendo situaciones que nunca imaginamos. Estamos viviendo una etapa en la vida en la que nadie pensó. Ayer incluso lo comentábamos aquí en el programa. ¿Cuánto ha cambiado la vida de las personas en el mundo la COVID-19? Y vamos desde una sencilla prenda, el nasobuco, hasta el hecho de estar mucho más tiempo en casa. ¿Cuántos trastornos están vinculados a esta temática del confinamiento, del no recibir visitas, de los niños en el hogar que se vuelven mucho más hiperactivos, que van al portal, que viran, que se sientan delante del televisor, que se paran, que van, abren la puerta del refrigerador, lo miran, no comen nada, lo cierran, van para el cuarto, juegan, vuelven a parar, se pasan por el refrigerador, vuelven a abrirlo, toman agua, cierran la puerta, es difícil. ¿Cuántos trastornos, doctora? Bien, como tú decías, la COVID llegó para cambiar la vida prácticamente a la inmensa mayoría de las personas, no solo en Cuba, sino en el mundo. Y todo el mundo, o sea, lo lleva, lo trata de sobrellevar de la forma que puede, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su rutina de vida. Y ahí es cuando empiezan a aparecer síntomas y trastornos como la ansiedad mantenida, el estrés, la depresión, esa ansiedad, esa angustia de todo el tiempo recibir una mala noticia, de que algo va a pasar, hay personas que lo señalan como un salto en el estómago, o sea, sienten un salto en el estómago porque algo le va a pasar, ese instinto de conservación por la vida, por ver a su familia, a sus amistades, o enfermos, o en centros de aislamiento, o esa incertidumbre de qué va a pasar, si se va a recuperar, y entonces todo ese estrés les ha cambiado prácticamente la vida a las personas. Esto puede provocar también un efecto de rechazo a incluso noticias relacionadas con la COVID-19. Apágame el televisor, yo no quiero ver el panel ese que dan en la CNC porque ahí lo que me van a hablar es de COVID. No voy a ver a Durán a las 9 de la mañana porque ahí lo que me van a hablar es de COVID y de muertes y de enfermedades. También un rechazo, doctora. ¿Es normal eso a las personas? Sí, puede pasar. Si es cierto que es bueno estar informado y saber lo que está pasando, pues siempre es bueno. No es muy recomendable para las personas estar todo el tiempo mirando las noticias, qué está pasando, las personas que están muriendo, que se están informando, todo el tiempo pegados a las redes sociales, porque eso es lo que provoca una situación mucho más angustiante. Y entonces la persona debe tratar de buscar otra rutina de vida, las que pasan más tiempo en el hogar, que les ha cambiado la rutina, buscar un pasatiempo, algo que hacer, mirar un buen programa de televisión, leer un buen libro, cosas que antes no le quedaba tiempo para hacer. O sea, en este tiempo lo puede emplear haciendo algo útil. Doctora, estaba leyendo una información de ayer. En la capital cubana un grupo de científicos llegaron a las conclusiones de un estudio que hicieron de que ha habido en este tiempo de confinamiento también un incremento del consumo de drogas como el alcohol, el tabaquismo en las personas a partir también del confinamiento, del estrés, de la ansiedad que provoca esta situación. Sí, hay muchas personas que como se sienten ansiosos y estresados, piensan que esas sustancias que de hecho son tóxicas le pueden aliviar la situación. Por ejemplo, el alcohol y el cigarro son sustancias ansiogénicas, o sea, que provocan ansiedad. En vez de aliviar el cuadro, lo que pueden hacer es complicarlo. Y entonces las personas lo que hacen es que están más angustiadas y están más ansiosas. Y sí es bueno, sí, compartir en familia y estar el tiempo en la casa, pero cuidado con esta sustancia porque es verdad que las cifras han aumentado en las personas. Doctora, finalmente, ¿qué hacer en este tiempo de pandemia? ¿Qué se le sugiere a la familia donde en este minuto nos está viendo desde las personas de la tercera edad que son mucho más vulnerables a la COVID-19? ¿Nos están viendo amas de casas que tienen niños en su hogar? ¿Nos están viendo mujeres trabajadoras que se las ingenian desde las primeras horas de la mañana para dejar el niño en el círculo o con la persona que se lo cuida para irse al trabajo, regresar a la una de la tarde, emprender todo el quehacer doméstico, pero desde casa con el cuidado del niño. Y nos están viendo también personas jóvenes que tienen mucha energía, que extrañan, digamos, esa vida cotidiana de salir el fin de semana, de compartir entre amigos, de irse al río, quizás, o no sé, salir a compartir en su vida cotidiana. Mira, lo más importante la población tiene que tener claro es que hay que cumplir con las medidas sanitarias. Eso es lo importante. Es necesario el aislamiento, es necesario estar en la casa y buscar nuevas rutinas, como te decía. Emplear el tiempo en cosas útiles y en pasatiempos que le gusten a las personas. Mantener el contacto con sus familiares, con sus amigos, eso es muy bueno, porque le estás ayudando también a disminuir ese sentimiento de soledad, de aislamiento. Y entonces hay que sacar un tiempo, un horario para llamarlos, para compartir con ellos. A los niños pequeños tratar de tenerlos en la casa igual, buscando algo que a ellos les guste, que los entretengan, para así poderlos estar supervisando. Cuidar la salud física, es muy bueno para la salud mental, ejercicios de respiraciones profundas, por ejemplo, actividades físicas como el estiramiento, pequeñas caminatas dentro de la casa o en el patio, mantener una dieta balanceada, tratar de dormir 6, 7 horas. Eso también ayuda a que la persona se relaje, hacer cosas que mantengan a la familia, los que están dentro del hogar, entretenidos, tranquilos, eso puede ayudar, funciona. Y bueno, en los casos que necesiten ayuda, por ejemplo, para problemas emocionales, acudir a los profesionales de la salud, dígase psicólogos, psiquiatras, también líneas de ayudas confidenciales como la 103, que ahora se ha extendido también para atender a todas estas personas con todas sus inquietudes, con todas esas situaciones que se vive diariamente. Gracias a la doctora Taimí Traba Rojas, especialista en Medicina General Integral, quien acaba de compartir con nosotros todo este nivel de consejería, vamos a llamarlo así, referido al trastorno que provocan las personas todo este confinamiento y las medidas para preservar la salud y ganarle en esta batalla por la vida a la COVID-19. Vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos más. Gracias.